Música Seguimos en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53 Sobre un caso que presentamos en el día de ayer Que ciudadanos del municipio de Partido De la provincia de Dajabón En la frontera República Dominicana con Haití Allí hay unas presas que se han construido Y afecta a diferentes ríos La comunidad, diferentes comunidades como Aminilla, Mata de Tuna, entre otras Que esos ríos según ellos están secos Como presentamos en las imágenes en el día de ayer Dicen que el río no tiene presa arriba Y que la presa es para la comunidad Vamos a escuchar entonces a otras personas que les sigue afectando Esta situación quienes hacen un llamado A las autoridades ganaderos, comunitarios Piden auxilio por una situación que es neurálgica Para poder trabajar y sobrevivir Veamos Bueno, la situación real de este río es que por la gran cantidad de tiempo Que dura sin llover Se secan Entonces lo que se ha hecho es almacenar un poco de agua De cuando trae caudal Pero si ustedes se dan cuenta El río, esta es la parte de arriba del río No hay agua O sea, no hay agua No estamos atajando nada Entonces más adelante sí les vamos a enseñar La parte de abajo de la presa Que sí está corriendo agua Porque de la presa filtra Somos todos beneficiados Porque si esa agua no se ataja ¿A dónde hubiese estado esa agua? Hubiese estado en el mar Ni ellos la aprovechan Ni nosotros tampoco Y yo estoy Reunido con ellos Entonces hicieron un bloqueo De esa conversación Porque yo les dije a ellos Si se seca el río Para ganar o beber Pueden venir aquí Que yo les mando agua Y otra señora Que tiene otra presa también Que podemos ponernos de acuerdo Los dos Una semana le manda a ella Y otra semana le mando yo Esa agua que tiene el río Fueron dos crecienticas que trajo Y está represada Pero sin embargo Si se hubiese ido Si no hubiese estado represada Si se hubiese ido ¿Dónde estuviera? Estuviera en el mar Y nadie tuviera Tuviera uno menos esperanza De esa agua Seña que no hay agua Abajo tienen más agua que nosotros O sea que el río arriba no tiene El río no tiene agua arriba Ese poquita de agua que hay Fue que hizo lo creciente ¿Cómo se llama ese río? Ese río lo llama Baboso Ok Siempre hay una situación Porque muchas personas Quieren aprovecharse De los ríos Pero solo ellos Solo un grupo Y olvidarse de los demás Una situación Con un ministerio De medio ambiente Colapsado No solamente En la dirección Bajo la dirección De Orlando Jorge Mera Sino también Anteriormente Hemos tenido Un ministerio De medio ambiente Que no ha hecho trabajo No sé si es por complicidad Si es Porque no tienen deseo Si es porque No tienen conocimiento Alguno O si es que no le importa Nada Cualquiera Está muy mal Y yo entiendo Como he dicho En otras ocasiones Si una persona Cumple con una de esas cosas Y no hace su trabajo Debería ser sometido Porque mientras tanto Está Cobrando Ganando dinero Del pueblo Y el presupuesto Aumentándolo Porque para qué Aumentar un presupuesto De un ministerio Que no funciona Que no trabaja En casi ningún En ningún aspecto Hay algunas partes El ministerio abarca mucho El ministerio de medio ambiente Abarca mucho Hay algunas partes Como Las De las Eh Las partes Reservadas En el país Las zonas reservadas Eso quizás Se ha estado trabajando Mejor Pero en cuanto A protección De los ríos A protección De los árboles Aquí Se hace una carretera Se talan Decenas Cientos de árboles Y nadie Reforesta Y hemos puesto El ejemplo Muchas veces De la avenida Circunvalación Norte 24 kilómetros 26 kilómetros De largo Por los metros Que tiene de ancho Ahí se talaron Miles de árboles Y nadie sembró Un árbol Ninguna institución Gubernamental Sembró un árbol Lo digo con conocimiento De causa Y imagínese usted Todo lo que pasa En la República Dominicana Y después Nos quejamos De los deslizamientos De que no hay lluvia De que los ríos Se están secando Imagínese Vamos a Montecristi Denuncian Allí la situación En la que se encuentra El tramo carretero Copay A las matas De Santa Cruz Los choferes Están desesperados Dicen que Sus vehículos Lo tienen Deteriorados Y que el comercio No se agiliza Con calles Si se le puede llamar Callejones Como este Veamos A mí me dicen Larguito ¿Cómo la condición De la carretera Al cual ustedes Transitan diariamente ¿Cuál es? De aquí De Copay A las matas De Santa Cruz No, no Esto no sirve Esto no sirve Totalmente Esto no sirve Aquí esto Lo que hay Es la otra día Gobierno viene Y gobierno va Y nunca hace nada Esto no viene No sé Que lo que están haciendo Si es Ya te sabes Toda la carretera Aquí no sirve Los vehículos Vean como está La goma Que no sirve Se están Andando los vehículos Bueno Manuel Esto puede decir Que esta carretera Es peligrosísima Aquí a cualquiera La traca Mira los ramos Ya están cruzados De carretera De carretera De extremo A extremo Y esto es un peligro Estamos en una condición De que no sabemos En quien podemos confiar La autoridad Es que vengan Para darle vuelta A esto Y que manden gente Que se ha chapeado Hasta que se haga nueva Juan Alberto ¿Cómo tú ves La carretera De Copays A las matas De Santa Cruz? Bueno Esta carretera Está que Prácticamente Da vergüenza Por aquí No se puede transitar Ni de noche Ni tampoco de día Que le hagamos Llamado A obra pública Que vengan Y vean Lo que está pasando Aquí Porque esto Solamente Por aquí Casi nada más Pueden caminar Animales Seguimos en Montecristi En la parte noroeste De la República Dominicana En el sector El Pocito Allí están reclamando También la construcción De una carretera Pero hacen Hacen el reclamo También de justicia Por tres personas Que fueron asesinadas Presuntamente Asesinadas Por un hecho Que no se sabe Todavía Por lo que ocurrió Vamos a escuchar Lo que ellos dicen Sobre estas Estas dos reclamaciones Que le hacen A las autoridades La muerte Lo que está moviendo Lo que está moviendo El pueblo Tiene miedo Salir a las calles Porque han matado Tres ya Queremos Que se aclaren Estas tres muertes De estos tres infelices Que ya hace un año Y es la hora Que todavía Este pueblo No se le ha dicho Quien ha sido El asesino Donde hay Hasta pruebas Depositadas Y audio Y todavía La fecha Que no se ha aclarecido Este caso El Pocito Es un pueblo Que padece Del viejo oeste Abandonado Asqueroso Sin calles Sin limpieza Sin empleo Para la juventud Sin ganchas Deportivas ¡Ven! ¡Ven! Y bien También en Samaná Reclaman Por asfalto Por carreteras Las organizaciones Comunitarias Juntas de vecinos De los diferentes Sectores Y del barrio Wilmore Del municipio De Santa Bárbara De Samaná Allí piden Que se continúen Los trabajos De asfalto De sus carreteras De igual manera Dicen que los han dejado En el aire Que no cumplen Las promesas Y sobre todo Que no hay vida Comunitaria Vida social Vida económica Sin una carretera Vamos a Samaná El gobierno de obra pública Pueden ver esta transmisión Que miren a ver Si pueden colaborar Con nosotros Para poder terminar Ya con este problema Que viene Por muchas décadas Operando nosotros mismos Del barrio Porque las autoridades No nos miran Aquí más vienen Cuando hay votos Después se olvidan Del barrio Wilmore El tanque Exacto hermano Por ahí arriba Esos caminos vecinales Están malísimos Para nosotros Los productores Sacan un plátano Un guineo de ahí Tenemos que hacer malabares Porque por ahí No se puede andar Estamos apurados Por este camino No tenemos padrino Aquí se joyó este camino Y totalmente No hicieron nada Mira la condición Mira la acera Como están Y mira el derramamiento De agua Uno va a Inapa Para que corrijan Esta agua Y ellos no le hacen caso A uno Yo como alcalde He ido mucho a Inapa Para reportar esta agua Y ellos no hacen caso Pero en lo que A nosotros como ayuntamiento Se nos refiere Vamos a tratar de hacer Lo mejor posible En esta gestión Más o menos ¿Cuántos kilómetros Tienen? Lo que yo pude apreciar Ahí es aproximadamente Un kilómetro y medio De carretera Pero vamos a ver Cómo intervenimos En su mayor parte Ya que no tenemos Los medios Para poder satisfacer La demanda completa Pero vamos a ver Cómo solucionamos Gran parte De lo que es La problemática De la comunidad Bien ahí está El reclamo Que un reclamo De más de 30 años Agua, luz, carretera Lo mismo Por mucho tiempo Qué pena Qué pena Vamos a una breve pausa Hablamos del 158 Aniversario De la batalla De Guayubín Un momentito Damos detalle de esto De otras noticias Aquí En este espacio Quédese con nosotros No se muevan Tengo que hacerlo No se muevan